¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidas a todas! ¡Muy buenas a todas! ¡Aplauso tremendo, Dios! ¡Aplauso tremendo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero que míralo! ¡Muy buenas tardes! ¡Hoy tenemos la fuerza! ¡Hoy tenemos la fuerza en las articulaciones! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a este putísimo streaming! ¡Bienvenidos, joder! ¡Bienvenidos a este putísimo streaming, Dios! ¡Portaos muy bien hoy! ¡Hoy portaos muy bien! ¡Es el último streaming del año! ¡Bua! ¡Bua! ¡Su streaming! ¡Bua! ¡Su streaming del año! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a todos! ¡Último streaming hoy! ¡Hoy es el último! ¡Así que un abrazo a todos! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas tardes, babies! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Mira quién está aquí! ¡Si está Snaggy! ¡Si está Snaggy Ice! ¡Namba! ¡Pero si está Cartiana! ¡Si está Isaac! ¡Si está Regina! ¡Mariel! ¡Está! ¡Ahora ya no puedo leerlo! ¡Sergy! ¡Sergy! ¡Bebeti! ¡Danok! ¡74! ¡Qué lisa! ¡Por favor! ¡Defalp! ¡Sarpullidos! ¡Hacendado! ¡Neo Alix! ¡Muy buenas tardes, Sputnik! ¡Jimmy! ¡Muy buenas, Chacha! ¡Y Núnez! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Pero si estáis guapísimos! ¡Pero si estáis guapísimos! Nadie me había dicho a mí que estabais tan guapos, ¿no? ¡Eres increíble! ¡Gracias, baby! ¡Muchas gracias, Laura! ¡Desea! ¡Gebo! ¡Leiré! ¡Sí! ¡Canel López! ¡Fercado! ¡Borja! ¡El del Pony! ¡Javi Inlinea! ¡Miguel Puerta! ¡Algabert! ¡Muchas gracias, Andrea Ruiz! ¡Graciemile! Es que hay uno que se llama Grazie Mille Parece que él estaba diciendo las gracias Pero hay alguien que se llama Grazie Mille ¿Y cuando verte? ¿Vas a estar bien el año de hoy? Pues no lo sé No me han dicho nada, pero quién sabe Esas cosas nunca se saben ¡Bibis! Último streaming del año Hoy, puro disfrute, ¿de acuerdo? Hoy, puro disfrute Puro disfrute, puro relax Pura gozada Pura community Los planes para hoy son sencillos Lo primero que vamos a hacer Va a ser Va a ser construir una atracción Una atracción de fin de año Es el único juego transversal ¿Sí? Yo, 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 saludito Sí, sí Un besito, mi amor Estoy enojado Dijiste que en algún momento del año Te ibas a cagar en directo Ypsilom No me insiste ¿Sí lo he hecho? ¿Sí lo he hecho? ¿Sí lo he hecho? ¿Sí lo he hecho? ¿Y si me cagué? Os voy a dar una pista Me cagué Entre Entre agosto Y octubre Venga, entre agosto Ah Entre agosto y octubre me cagué, ¿vale? Pero no os diré cuándo hasta dentro de unos meses Veis, el plan para hoy Vamos a estar charlando Vamos a estar de purita celebración, ¿de acuerdo? De purita celebración Vamos a construir una atracción Las atracciones han sido como El único juego transversal de todo el año El único juego transversal de todo el año Entonces La idea es hacer una última atracción No va a ser muy larga No va a ser la más larga La más larga ya la hice Pero va a ser la más linda seguramente Porque es un acto de pura celebración Que culmina Con una adrenalina increíble ¿Vale? Eso va a ser lo primero que hagamos Ya di la última clase Ya di la última clase, bebé Que si me cagué, si me cagué El año que En febrero Os paso el clip Pero es que no se nota nada No se nota nada Es un poco Decepción Porque no se nota Después de la atracción Cuando hagamos la atracción Y hayamos finalizado Y nos está encantando El recorrido que hemos hecho ¿Te cagaste encima de él con ropa? Sí Sí, sí Me cagué en la ropa Me cagué en la ropa Se me quedó ahí un rato ¡Muy bien! Después de la atracción Después de la atracción Cuando terminemos la atracción Vamos a estar repasando el año Tengo una lista con los juegos Que he jugado este año Voy a estar repasando Como juego a juego Pues que me ha parecido Cada videojuego Algunas pelis Algunas series Posiblemente Vamos a estar repasando Y luego vamos a estar bailando Un año y adiós Un año y adiós Una vuelta al sol Dio hoy ¿Quieres un datito curioso? Ningún número contiene La letra P Sí, ¿no? Sí, sí Por ejemplo Diez septillones Tómala Diez septillones Guilherme, un saludito, bebé Diez septillones Eso sí que tiene la P Posiblemente el año que viene Juega al Conan Y así dejéis de dar Por el puto culo Yo creo que Con que juegue una vez al año Está bien Usado Debido a este día tan especial Y esperado Le contaré a todos Nuestros queridos oyentes Una pequeña Y muy interesante historia Procedo punto Santa Claus Se fue al inodoro Se limpió con un papel Bebé Vamos a estar Charlando A ver un ratito Me suena a los cojones Lo que me está diciendo Me suena a los cojones Que me estás diciendo Creo que Este año ya jugué Una vez al Conan Y el año que viene Va a jugar otro streaming Yo creo que Un streaming al año Del Conan Es más que suficiente Más que suficiente Encima pagué 60 pavos Por ese puto juego De mierda Por vuestra culpa 60 pavos Por ese puto juego Voy a cambiar el cartel La llama barda Por último streaming Del año Aunque creo que Lo tengo aquí ¿No? Sí Hoy es el último de todos Sí Voy a cambiar esto Voy a cambiar esto Voy a poner Último Último Stream Del año Princesita mi vida Qué guapa esta zoe Voy a desempezar otra vez Stream Sí, claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Por favor, mi amor Que sí Muy bien, babies Comenzamos el último streaming Del año Bueno, ya ha comenzado Hace media hora Y vamos con la primera actividad La primera actividad Es muy sencilla Pero no por ello Menos disfrutada No, no, no Es construir una atracción Una atracción Que conmemore De una manera Metafórica El año que hemos vivido Sin mes Sin mes Vamos a empezar Te lo tomes así Tómatelo A sorbos No, madre Querido Dios Supremo Jägger Para despedir el año Me gustaría que hicieras Dos cosas La primera Es que cuentes El chiste de la vaca Y el caimán Y el segundo Es que nos des El grito más navideño posible El más navideño Recordadme lo del chiste En unos 20 minutos Cuando estemos con la atracción ¿Vale? El grito más navideño Que puedo dar Tiene cascabeles Tiene nieve Y la alegría De un niño De millones de niños Y la decepción De tantos millones de niños Que no pueden Básicamente Que no pueden No pueden vivir La navidad Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todos Muy buenas tardes Joder Muy buenas tardes A dicho Dios Muy buenas tardes O es que estáis sordos O es que estáis sordos Es que no escucháis Una mierda ¿Qué os pasa? Es que no escucháis Si digo buenas tardes Respondéis buenas tardes Los que estáis sordos Los que no escucháis De nada Los de la sangre Ais el más poderoso Violento y Y destructivo De los cuatro Poderes malignos La encarna Cicón De la ira Cuyos Aulidos De rabia Insaciable Retumban Através Del tiempo Y Del espacio Bueno Muy buenas tardes Muy buenas ¿Qué le ha dado? Ah sí Muy buenas tardes Ah sí Me gusta Muy bien Vamos a empezar Con el juego increíble De hacer atracciones Vamos a empezar Con un videojuego Increíble De hacer atracciones De acuerdo Un putísimo videojuego Increíble Para Sí Buenas tardes Jager Hace mucho Que no entro Por aquí Al final ¿Qué pasa Con la carrera En Minecraft? ¿Se hará Se ha hecho ya? Un abrazo Se queda Se queda en cliffhanger Se queda en cliffhanger Sí Dime Laura Buenas tardes Querido Jager Tengo tres preguntas Que hacer En primer lugar ¿Qué momento Ha sido más especial Para ti este año? En segundo lugar ¿Puedes adelantar Algún plan Para el año que viene? Sí Mira Toma Y tercero ¿Me quieres? Sí Toma Porque yo mazo Vamos a comenzar Con las carreritas Estas atracciones Que hacen unas atracciones En unos raíles Que van unos coches Subidas por encima Y hacen para arriba Y para abajo Y un montón de curvas Y hacen y la gente Se lo pasa genial Así llevamos todos Inmediatamente Al juego de las atracciones En el que todo el mundo Va subido Y todo el mundo Está pasando De lo increíble Y el final Todo el mundo Vomita Vámonos Muy buenas tardes 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 A todas Vamos a darle De acuerdo Último streaming Del año Full disfrute Full disfrute Full pasárselo increíble Full pasárselo increíble Así es Full disfrute De acuerdo Full disfrute Muy buenas tardes A todos Lo primero Muy buenas tardes Lo segundo Muy buenas tardes Lo tercero Vámonos Vámonos Es que el infierno El infierno Otra cosa no Pero claro Buenas tardes Que le vas a pedir Al 2022 Buenas tardes No hemos hecho La lista de deseos Por favor Escupé más Por favor Buenas tardes Buenas tardes Escupo en un trapo ya No sé si eso es higiénico O no Pero bueno Yo escupo en un trapo igual De acuerdo